Pero, ¿y si volviéramos a empezar desde cero? ¿Qué pasaría si le cambiara el nombre y empezáramos de nuevo? Todo desde cero. Así que decidí reinventar la compañía. Caballeros, bienvenidos a Trapezoid Masters. Ustedes huevones van a venderle a todos los pajudos que han ahorrado sus dólares. No solo hablamos de Venezuela, sino de toda Latinoamérica. Con esto de aquí, que será su nuevo guión, les mostraré a todos y cada uno de ustedes cómo convertirse en su propio jefe. Como Kiyosaki, ¿saben? ¿Kiyo qué? Robert Kiyosaki, el del puto... El del libro, marico. El del libro, mamagüevo, el del libro. Mamagüevo, pobre, 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 pobre. Pues ochen. Somos una nueva compañía, con nuevo nombre. Una compañía en la que las personas puedan confiar. Una compañía sin manchas legal. ¿Entienden? Esto haremos primero. Primero promoveremos cursos, becas por plan de referidos, opciones binarias. Reclutaremos a famosos de primera línea. Actores que ellos conozcan. Cuando hayan mordido el anzuelo, activaremos la fase 2. Atraeremos gente aparentando fortuna, como solíamos hacerlo. Te regalamos una beca si nos traes a dos. Y no solo ganarías dinero por referidos, sino que también contarás con los mejores profesores. Porque cuando te cuelgue el teléfono, perderás la promoción de 150 dólares. Verga, marico, no, huevo, nada. Ahorita no tengo. Más bien ando buscando para comprarle la bomba a la otra que se le dañó. Llámame la otra semana para ver, pues, para ver qué cuadra... Nunca tienen, ¿verdad? Deben hablar con la jeva o tienen algún familiar enfermo, algún peo. La vaina es que no importa lo que ellos digan. El único peo aquí es que no confían en ustedes. ¿Y por qué deberían de hacerlo? Digo, mírense, son unas cuerdas de mojoneros mal vestidos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Quieres decirme que prefieres... Trabajarle a un jefe. ...en vez de ser tu propio jefe? ¿Crees que el famoso dañaría? Su imagen por una burda. Estafa de mierda. Si hasta tenemos a Warren Buffett aquí. Sí, va, pues, llámame mañana. Excelente decisión, marico, no te vas a arrepentir. Y bienvenido a Trapezoid Masters. Dale, mi pana, huella, celebra con una bolacita ahí, pues. Vamos a echarle bola a él. Dale, bebé. Por cierto, eso no es una pirámide. ¡Que se jode ese mamagüevo!